Música Guitier, California, el conjunto de México, liga infantil y juvenil de béisbol municipal de Aome, dijo adiós a la serie mundial Pony 13 que se lleva a cabo en esta ciudad, al caer 10 carreras por 9 ante República Dominicana. En un dramático encuentro de Toma y Daca, los mochitenses estuvieron cerca de completar un héroeco regreso la última entrada. Las carreras Los dominicanos atacaron con tres carreras en la apertura de la primera entrada. Tras un out, Charlie Nova recibió base por bolas, Erick Hernández conectó imparable, Luis Castillo produjo dos con doble y Jordani de los Santos la otra con sencillo. Los mexicanos respondieron en el cierre del episodio con Rally de 5. Con un out, Jorge Gámez, Emiliano Arellanes, Juan Pablo Cota y Diego Soto ligaron imparables. Los últimos dos productores, Eduardo Álvarez negoció pasaporte, Alejandro Verdugo se envasó en bola ocupada para que entrara la del empate y Sergio Beltrán impulsó las del despegue con sencillo por encima del segunda base. Los quisqueyanos empataron en la tercera, cuando Jesús Cova abrió con sencillo, seguido de Charlie Nova, quien conectó imparable y en error del jardinero izquierdo. Ambos anotaron. Los caribeños se fueron de nuevo al frente en la cuarta con racimo de 5. Junior Báez empezó la rebelión con base por bolas, se envasó en error de tiro del lanzador, Jesús Cova avanzó a los corredores con toque de sacrificio, Charlie Nova produjo con imparable, Erick Hernández recibió base intencional, Jordani de los Santos también impulsó con sencillo y Alexander Alcantar coronó el rally con doble. Los mochitenses recibieron sus medallas y el banderín de participantes de la serie mundial Pony 13. Los tricolores tuvieron caja llena sin outs en la sexta, pero solo pudieron anotar una en los fierros de Sergio Beltrán, quien conectó imparable y llegó al plato con rola al cuadro de Juan Pablo Cota. Le pusieron emoción en la última entrada, cuando después de dos outs, Sergio Beltrán recibió base por bolas, Luis Roberto Urias se envasó en error del tercera, Jorge Gámez, Emiliano Arellanes y Juan Pablo Cota ligaron imparables productores, pero tras un pase de gol, Arellanes fue puesto out cuando intentaba llegar a la tercera base. Destacados la victoria de fue a los números de Erick Hernández en labor de relevo y terminó Charlie Nova. El descalabro se le cargó a Diego Soto en labor de tres entradas dos tercios, en las que permitió ocho carreras, siete hits, tres bases y ponchó a tres. Con el aluminio por los sinaloenses, Sergio Beltrán y Diego Soto de 3 a 2, el último con un pasaporte, Jorge Gámez de 4 a 2 con una base por bolas, Emiliano Arellanes y Juan Pablo Cota de 5 a 2. Por dominicana, Charlie Nova de 3 a 2, Jesús Cova y Jordani de los Santos de 4 a 2, jugadores de la Liga AOME durante el partido, en esta nota, Béisbol Serie Mundial Pony 13 Liga AOME.